¿Te sientes cómodo con los jugadores que tienes en este momento? Sí, por supuesto. Eso no quiere decir que no tengamos mucho trabajo por delante. Creo que los jugadores que tenemos son jugadores que pueden dar mucho más de lo que hemos dado hasta ahora. Confiamos en ellos, pero es cierto que hoy la sensación que estamos generando quizás no es la mejor. Bueno, algo que todos hemos notado es la ausencia de goles en el equipo. Una vez un técnico brasilero, Tim, dijo que el fútbol es como una manta corta. Si te tapas la cabeza, te destapas los pies y si te cubres los pies, te destapas la cabeza. ¿Crees que en arreglar la defensa han creado nuevos problemas en el ataque, en generar oportunidades claras? Pero si usted ve, nosotros defensivamente tampoco lo hacemos defendiéndonos con ocho o nueve jugadores. Claro, claro. Nosotros seguimos tomando riesgos y nuestra defensa sigue defendiendo con la cantidad de gente que nosotros consideramos que tiene que defender. Ante Tolima, que nos contraatacó mucho en el segundo tiempo, metimos mucha gente en campo rival. O sea que nosotros hemos puesto en la cancha los que consideramos nosotros que pueden ganar el partido. Hemos arriesgado, nos hemos quedado, quitamos a Larry, nos quedamos solamente con un medio centro defensivo. Hemos puesto jugadores por delante de Didier hasta que se nos cansó, más con características ofensivas. Entonces yo creo que siempre hemos ido en busca de ganar los partidos. Y la defensa ha respondido dentro del plan de partido que nosotros hemos diseñado. Entonces yo creo que lo que tenemos ahora es que hilar mucho mejor en esas situaciones en ataque y sobre todo con relación a los delanteros, generarle muchas ocasiones mucho más claras porque tampoco le estamos generando situaciones donde ellos puedan tener una clara ventaja para marcar goles. Me parece que ahí es donde está el problema y es lo que hemos venido trabajando todas estas dos semanas. Ahora, ¿cómo se sienten los jugadores con todos estos cambios que hubo en el equipo? ¿Cómo emocionalmente ellos han podido manejar? Y además, hay que decirlo, con algún descontento de la hinchada. Bueno, más allá de cómo se sienten los jugadores, el jugador tiene que salir allí y rendir. Es que se han ido algunos y se le ha abierto la puerta a otros. Pues el fútbol es esto. Se han ido a jugar y es muy importante. No podemos hacer nada por los jugadores que ya no están. Me parece que es un desgaste innecesario seguir recordando a jugadores que nos han dado muchísimo, que han dejado, digamos, la vara muy alta, pero ya no están. Entonces, yo tengo que trabajar, mejorar, potenciar lo que hoy tenemos, con lo que podemos contar. Por lo cual, no podemos hacer absolutamente nada más que entrenar, generar un contexto para facilitar cómo podemos llegar y agredir al rival. Pero no me puedo detener yo en pensar si la emoción pasa porque hay jugadores que ya se fueron. Me parece que yo creo que tenemos que ir más allá de esto porque el fútbol y la vida no te da tiempo a estar viviendo de lo que no tienes. Entonces, mi enfoque va muy de pelear, de trabajar, de sacarlo adelante con los jugadores que tenemos, que siento que son jugadores que pueden dar mucho más. En lo que no tenemos, me parece que es un desgaste seguir hablando sobre lo mismo. Bueno, sí, es muy válido lo que dices. Hay que pasar la página, ¿no? Hay que pasar la página y seguir adelante. Benjamín Gutiérrez. Profe, buenas tardes. Profe, una de las cosas que más Junior adolece es la creación de fútbol. Como ustedes decían, nuestros delanteros, Martínez Borja, Carmelo Valencia, Juan Sebastián Herrera, el mismo Ferri García, no tienen la cantidad de oportunidades que se necesitan para marcar goles. Profe, ¿qué se está haciendo para mejorar esa parte? Yo no sé si tanto la creación, porque nosotros llegamos, la pelota a Cariaco le llega con gran facilidad. La pelota, por lo menos hasta ahí, hablemos de Cariaco, que es el futbolista más cercano al delantero. Yo creo que la pelota a Cariaco le llega con muchísima facilidad. Lo que nos está faltando es, ¿cierto?, esa conexión entre Cariaco y el delantero, entre los extremos y los delanteros, como nosotros a través de las jugadas por banda, las jugadas por dentro, podemos aclarar algunas situaciones en las que no hemos podido, digamos, resolver. Pero también me parece que es cuestión de que la pelota entre, de que Cristian encuentre el gol, de que Carmelo encuentre el gol, y eso de alguna forma va generando de pronto esa presión que empieza a aparecer por la ausencia del gol. Sí. Hacemos todo lo que consideramos nosotros potencia a nuestros jugadores, pero también lo importante es que el futbolista, el día del partido, cuando se presenta la situación específica, pues pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, ahora mismo lo importante es generarles mucha confianza, llenarlos de esa seguridad, porque nosotros no podemos olvidar que los números de Cristian Martínez son números extraordinarios con relación a lo que buscamos en el mercado. No creo que a Cristian Martínez de la noche a la mañana se le haya olvidado hacer goles, pero sí es cierto que quizá hoy su emoción no lo está llevando de pronto a tener la tranquilidad necesaria cuando se encuentra en el área. Pero ¿no será que a lo mejor necesita retomar un poco, de pronto ausentarse y retomar la perspectiva? Porque pareciera como que no se ha todavía adaptado al equipo. Yo creo que si Cristian Martínez, que tiene la valentía de agarrar la pelota contra Libertad, mete el gol, a lo mejor su estado emocional es distinto. ¿Cierto? Me parece que desde ese día ha perdido mucha confianza. Como equipo no le hemos entregado muchísimas ocasiones claras. Entonces, me parece que son un par de detalles importantes por lo que él de pronto ha perdido esa confianza. Ha intentado ayudar mucho en defensa, pero me parece que es el equipo el que tiene que de alguna manera generar más ocasiones, no solamente para Cristian, sino también para Carmelo. Es ahí donde tenemos que trabajar, insistir, y buscar la manera de generar mucho más peligro en el área del rival.